Música De las dos maneras, pero es más preferible el fruto seco. ¿Por qué? Ese me encanta, porque hace bien para nuestro organismo. Las nueces, las almendras, todo. Me lo han recomendado. Ahora, ¿con qué suele acompañar un pan de Pascua? ¿Con la de mono, bebida? Con la de mono. Es espectacular así, con la de mono. Me gusta confitar, sí. ¿Por qué? Porque es mejor, porque lo encuentro mejor yo, porque es de mi gusto yo creo. Sí. ¿Algún acompañamiento, bebida? Con bebida tiene que ser, con bebida. ¿Con la de mono en esta fecha suele? Sí, pues yo estoy haciendo en mi casa. Mañana hago ya. Mañana hago con el mono. ¿Cómo le queda? Bueno, pues bueno. Bueno me queda, sí. Ahí comparte con la familia. Sí, pues con mi hijo y mi hermana. Mi hija. Mi señora no, porque se me falleció. Sin ningún fruto. No me gustan los frutos. ¿No le gustan? Claro, no, yo estoy, el pan de Pascua con nueces. ¿Eso son frutos secos? Sí, con nueces sí, pero que no tenga fruta. Ya, las confitadas de colores. Eso, no me gustan. ¿Y con qué lo suele acompañar? ¿Con la de mono, bebida, jugo? Casi siempre se acompaña con un vasito de cole mono, pero como yo no, casi siempre con bebida. Yo, en lo personal. Pero la demás familia lo hace con cole mono. ¿El pan de Pascua lo prefiere industrial, artesanal? Artesanal. Artesanal es mejor. Con las dos. Frutos secos y con las confites, esas cosas. ¿Lo suele consumir con algún bebestible de acompañamiento, cola de mono, bebida, jugo? A veces con la de mono, cuando tengo. Si no, con tecito, con bebida. ¡Suscríbete al canal!